Y esta mañana nos complace muchísimo tener como invitado al candidato presidencial la sorpresa de las últimas elecciones en este país. Estamos hablando del abogado Ricardo Lombana. Bienvenido Ricardo. Buenos días a todos. Un hombre que sorprendió a muchísima gente porque primero le ganó al candidato oficialista José Blandón Figueroa, un buen candidato. Lo rebasó con creces casi un 10% más y quedó en una condición privilegiada tercero siguiendo a los dos partidos más grandes de este país. Entonces eso no es cualquier cosa. Ricardo Lombana, bienvenido. Gracias por la invitación. Saludos a ustedes, a esta mesa. Siempre es un placer estar aquí y a toda la audiencia de Infoanálisis. Bueno, llegó el momento en que aflore la sabiduría. Lo más difícil es ahora mismo qué decir. Yo me pongo en tu lugar. ¿Cuál es la pregunta? Esa es. Es una pregunta importante, es un comentario importante. Nosotros, no, yo, me toca, me toca reiterar el mensaje del 5 de mayo en la noche. Yo creo que hay tal vez tres, tres mensajes principales. En primer lugar, está el mensaje de agradecimiento, sin duda, ¿no? Agradecimiento tanto a todas las personas que votaron por nosotros, por mi candidatura, como a todas aquellas personas detrás del movimiento Otro Camino Panamá. Activistas, voluntarios, representantes de mesas, coordinadores y demás a nivel nacional. El trabajo ha sido extraordinario. Frustrante para algunos que todavía están peleando en juntas circuitales y demás. Un agradecimiento por todo lo logrado hasta ahora. Segundo, el significado del resultado. A pesar de ser un tercer lugar, para nosotros es algo histórico y el país así lo está interpretando, como un resultado que tiene un significado muy importante para la política en Panamá, porque casi 20% del voto popular no es una cifra pequeña, sobre todo si tomas en cuenta que es una candidatura de libre postulación, sin las estructuras partidistas, sin el financiamiento partidista, habiendo partido de último, habiendo convertido, o sea, habiéndome convertido en candidato cuando ya los candidatos a los partidos tenían seis meses de ser candidatos, entre tantas cosas. Y el resultado es impresionante. Es realmente, para nosotros, consideramos que hemos hecho historia y que el mensaje es claro. Toda la gente que ha votado por nosotros le ha enviado un mensaje a la corrupción y sobre todo a la corrupción de los grupos que dentro de los partidos políticos han tolerado y han practicado la corrupción. Es un mensaje para mí, y esa es la lectura, primero de sí a la constituyente, de no a la corrupción, no al clientelismo, no al despilfarro, a las botellas, a estos pactos de gobernabilidad que promueven la impunidad, que promueven la corrupción, y un sí a las propuestas, o a las principales propuestas que veníamos nosotros presentándole al país, reforma a la caja de seguro social, sistema educativo, atender con urgencia la crisis en materia de salud, entre otras, y finalmente, el significado que tiene de aquí en adelante, el resultado de la elección. Al haber demostrado que con muy pocos recursos, es decir, casi el 1% de los recursos que reciben los partidos políticos, entre contribuciones privadas y subsidio público, haber hecho una campaña como la que se hizo, con esa cantidad de recursos, sin un solo comercial de televisión, con muy poco espacio en la radio, y de manera orgánica, ciudadana, utilizando la creatividad, es una demostración de que no se requieren despilfarrar los millones de dólares de los panameños para hacer una campaña política. Esperamos que eso tenga un impacto importante, y así lo pensamos promover nosotros en la próxima Comisión de Reformas Electorales. Hemos demostrado que se puede hacer campaña sin despilfarrar dineros, que son para prioridades del país. Hemos demostrado que se puede hacer campaña diciendo la verdad de frente. Nosotros participamos en los debates presidenciales, y en esta campaña diciendo la verdad. Dura para algunos, incluso en momentos fui criticado por ser tan férreo en mi mensaje contra la corrupción, pero no habíamos tenido una campaña con una candidatura en la que de frente se dijera, señores, acá no estamos dispuestos a pactar con la corrupción, acá estamos haciendo las cosas de otra manera, hay otra forma, hay otro camino, y esa lectura de ese resultado nos lleva definitivamente a pensar en el 2024, y ya estamos nosotros haciendo los análisis, los balances, para aprender del recorrido, fortalecer de las experiencias que hemos recogido, reorganizar el movimiento, darle una proyección nacional, atender a la fila de personas que tenemos después del 5 de mayo tocando la puerta y diciendo, quiero participar, para a través de esta estructura poder seguir construyendo ese otro camino y presentarle al país una oferta electoral completa en el 2024, con la intención de entonces sí poder capitalizar una mayor cantidad de votos y tener una opción de llegar al gobierno. Claro, pero si las reglas del juego permanecieran iguales, es decir, que no hubiera cambios en la Comisión de Reformas Electorales y por la estructura de los partidos políticos prefirieran esos partidos mantener la estructura jurídica electoral igual, ¿considerarías entonces ir a un partido político o de todas maneras te tienes descartado? ¿O construir un partido? Sí, bueno, por supuesto, ir por la ruta de un partido político o permanecerías en la ruta de la libre postulación. Muy buena pregunta, y creo que ese mismo es el orden lógico de las cosas, ¿no? Hay otras democracias, como usted conocerá muy bien, doctor Ritter, hay otras democracias más robustas que las nuestras, que ya en sus legislaciones electorales reconocen a los movimientos como vehículos de participación política. Y los ilustro con un ejemplo para que quede claro. ¿Por qué si yo quiero tener una oferta electoral, tengo que constituir un partido con representatividad nacional en provincias y comarcas y cumplir con todos esos requisitos? ¿Por qué yo no puedo tener el movimiento cultural, por ejemplo, si quisiera, o el movimiento verde, si quisiera, y poder a través de ese movimiento postular candidaturas a nivel de circuito, a nivel de provincia, si hacemos el cambio constitucional, y tener otro tipo de requisitos, tal vez no tan de megastructuras como los partidos, y aún así tener posibilidad de participación política? Yo creo en esa figura. Y nuestra primera batalla va a ser que la Comisión de Reformas Electorales le dé validez a los movimientos políticos. Y esa es la pelea. Si eso no ocurriera, que ahí es donde está la pregunta, pero quería dejar claro que vamos a intentarlo primero, si eso no ocurriera definitivamente, que nosotros tenemos que considerar la posibilidad de un partido político, de formar nuestro propio partido, con nuestras propias reglas, que esa es otra cosa, la corrupción no la hacen los partidos, la corrupción la hace la gente que está en los partidos, y las reglas. Nosotros hemos demostrado, por ejemplo, que podemos tener nuestras propias reglas, a pesar de que la ley permitía que la donación mínima, perdón, la donación máxima, en una campaña presidencial fuera de 300 mil dólares. Ese era el límite de una donación individual. Nosotros nos impusimos un límite muy por debajo de ese. ¿Cuánto? El 25%. 75 mil dólares. Demostrando con un reglamento de donaciones que las cosas se pueden hacer de acuerdo a la normativa ética que uno quiera imponerse. Entonces, que quede claro, sea Movimiento Ciudadano, sea la organización que sea, o en un futuro, si nos cierran todas las puertas, decidimos conformar un partido, será con nuestras reglas en su momento. Es que usted tiene un caudal, un activo político allí de 370 mil personas, que no es poca cosa. Yo creo que esa es la pregunta forzada o propia en esta circunstancia. Ya lo que ocurrió, que fue realmente un fenómeno en la política panameña que quedará ya, esto es un hito histórico, no se puede negar, que es una trocha que sabe, pero es una trocha que no habría, no había en la historia política de Panamá. Usted tiene que ver ahora, don Ricardo Romana, permiso Rubén, a ver, tiene que ver qué hace usted de ahora en adelante, o sea, ya no es una cuestión ya del pasado, sino un paso adelante para el futuro. Y es cierto, tiene dos alternativas, o intentar continuar en la línea esta del movimiento, o ya ensayar la posibilidad de un partido político. Vamos a ampliar eso, porque el señor Murgal le va a hacer una pregunta importante al regreso. Vamos al corte comercial, están escuchando Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. y y y y y y y